¡Sale, sale, 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 sale! ¡Más fuerte! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Aquí van los frases! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Aquí van los frases! ¡Aquí van los frases! ¡Aquí van los frases! Salido, 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 salido ¡Abaño el monocono! ¡Sale, salido! Salido, salido, salido No, te quiero salir, dale, dale ¡Sale, salido! ¡Sale, salido, salido! ¡Abaño el monocono! ¡Sale, salido! ¡Sale, salido, salido, salido! ¡Sale, salido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salé, oh, sale, oh! ¡Sale, sale, oh! ¡Al coro! ¡Vamos! ¡Salé, oh, sale, oh! ¡¡DOM MIRUNA!!! ¡Ohhh! ¡Salé, sale, oh! Sale, 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 sale ¡Salero! 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 Ahí se viene, ahí se viene, vale. Ahí se viene. Ahí se viene. ¡Dale, Gacique! ¡Somos Carnaval, viejo! ¡Somos Carnaval, viejo, dale! ¡Sale, sale! ¡Somos la Marra Blanca, viejo! ¡Dale! ¡Salero! 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 ¡Peluca! ¡Peluca! ¡Pap Happy! ¡Deja de pasar, Paulo! RIVEL RECORES